En Banda Ancha vamos a distendernos un poquito con una linda invitación para mañana, sábado en la Sala Z porque vuelve un viejo conocido de San Juan, vecino de la región, mendocino Rodrigo Casavalle y sus monólogos heroicos. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, el gusto de saludarte. Y como dice la canción, volveré siempre a San Juan, ¿no? Siempre, siempre que pueda, volveré. Me encanta. Bueno, y contanos... Y voy mañana. Claro, claro, este sábado decíamos en la Sala Z. ¿Es el mismo espectáculo? ¿Ha tenido algunos cambios? Es el mismo espectáculo, bastante más curtido, por decirlo de alguna forma, porque ya lo vengo haciendo por casi toda la Argentina, he estado haciéndolo en Uruguay, todo febrero, o sea, lo he llevado a otros países, en Chile también, y ahora vuelvo a San Juan. Hagamos un poquito de memoria, porque vos tuviste el atrevimiento o el coraje, como quieras mirarlo, de satirizar a los héroes, ¿no? A los héroes que por ahí los tenemos en un lugar de invulnerabilidad, de intocables, y bueno, vos de repente los has humanizado. Sí, 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 le saqué todos los superes poderes, y están totalmente humanizados, argentinizados, y con problemas cotidianos, y contando la verdad, en realidad, se suben al escenario, ya no están como para salvar al mundo, están más para ser stand-up, así que andan en esa. Y uno de ellos, el más importante, es de allá, es bien cuyano, que es Superman. Cayó, la historia real de Superman es que cayó en la montaña de la botella de la difunta Correa, y se quedó, se quedó ahí porque le encantó San Juan y se crió, y así que vuelve a su, a la provincia que lo vio criarse. Y un Superman con acento sanjuanino, con tonada sanjuanina. Sí, sí, tal cual, bien cuyano, y con las costumbres sanjuaninas también. Ajá, les gusta. Somos bichos de estudio los sanjuaninos, ¿no? Son hermosos. Yo disfruto mucho ir para allá, pero mucho. Y si me preguntan dónde quiero ir a actuar, es ahí, San Juan. Porque aparte, son un público espectacular. Ya estuve, esta es la tercera vez con esta obra, con otras obras, fui bastante también, pero con Monólogos Heroicos es la tercera vez que voy a actuar allá en San Juan, en la Sala Z, y me encanta. Me encanta el público de San Juan. Entiendo, y ahí quiero llegar, Rodrigo, que es muy importante que el público esté dispuesto a reírse de sí mismo, ¿no? Digo, en momentos en que por ahí está la susceptibilidad de que esto no es para reír, es esto tampoco, mira que acá se te ofenden. Esto de venir a reírse con los sanjuaninos, de cómo somos los sanjuaninos, es todo un tema. No, en realidad, porque no es así. Es... todos los personajes que van pasando por el show son de algún lado. Batman es rosarino, Flash es bien porteño, Spiderman es norteño, vivió en Tucumán, en Salta, y Superman es sanjuanino. Yo, mi anterior laburo era viajante, y andaba por todas las provincias vendiendo, y esa fue como mi carrera de actuación, relacionarme con la gente de distintas provincias, medio sacarle las fichas, las costumbres, las tonadas, en medio landricinesco, por decirlo de alguna forma. Y después cada personaje está concebido desde el amor. O sea, a mí San Juan me encanta, y Superman justo cae ahí, y el chiste es redondo, porque no hay un lugar mejor en la Argentina que un lugar donde haya botellas que le amortiguó la caída de Superman. La caída, la caída. Entonces, que sea sanjuanino nace desde ese chiste. Claro, claro. Y después hay muchas cosas de la persona, de mí, ahí adentro, en Superman, la forma de hablar tiene mucho de mi forma, y está muy lejos de ser una burla, sino... No, pero precisamente, a ver, a eso me refería, Rodrigo, y por ahí me tengo que explicar mejor. El humor, en los últimos tiempos, ha encontrado muchas limitaciones. Hay cosas que de repente, no digamos más, pero 10, 15 años atrás, estaban permitidas, y hoy no. Y en el marco de algunas cosas que está bien, que no son para reírse, se ha corrido mucho el límite, y yo advierto y he escuchado a muchos colegas tuyos por ahí reprochar, ¿viste?, que el campo de lo que uno puede usar para reírse, como una tonada, bueno, de repente habilita a otro a sentirse ofendido, y estamos, ¿viste?, en un momento que no sé si da para ofenderse, sino para reírse, digamos. A mí que alguien me venga a hablar en sanjuanino, y me tengo que reír, ¿qué me voy a...? ¿Cómo es? Sí, 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 por supuesto, yo igual estoy totalmente a favor de los cambios que están habiendo, esta revolución, y la evolución en la comedia y en el humor, porque estoy muy de acuerdo que hay cosas que no, con el bullying y todo eso, no hay que hacer humor, pero en este caso es otra cosa, yo tampoco tengo la rivalidad, yo no soy mendocino, soy de Necochea, yo soy bonaerense, y los bonaerenses también hablan de cierta forma, que a mí cuando me imitan, no los de Capital, sino de la provincia de Buenos Aires, más del campo, tienen una forma de hablar muy graciosa, y yo cuando escucho que alguien imita esa tonada, me recontra divierte, o sea, porque me siento totalmente identificado con eso. Claro, claro, o escuchás un cordobés hablar, o qué sé yo, un tucumano, muy característico. Sí, 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 está todo en pos del personaje y de la obra, que todos los personajes sean de una parte distinta de la Argentina, pero no, está, o sea, a mí me divierte, me encanta ir a San Juan, me divierto, tengo amigos, amigas allá, y la paso bárbaro. Y he ido mucho a laburar allá, una vez Superman fue a cerrar la vuelta de ciclismo, que se hace en San Juan, pues lo llevaron a él para que cierre, o sea, es muy querido en su tierra. Claro que sí. Pero también sí existe esto que decís de la susceptibilidad, que está muy a flor de piel. Sí. Bueno, mañana sábado por ahí tenemos el flyer, para todos los que quieran reírse, básicamente esto es, mirá, es ir a pasar un momento de risas con Rodrigo Casavalle, este sábado 15 de julio a las 21 horas en la Sala Z, San Juan, bueno, obviamente las entradas se podrán comprar ahí seguramente, y si no ahí vemos también por Passline. Exactamente, sí. Desde el perfil del Instagram, de mi Instagram, Rodrigo Casavalle, ahí está el link que te manda a todas las entradas, porque también el sábado, o sea, mañana, 15 de julio a las 21 horas, estoy en la Sala Z en San Juan, y el domingo vuelvo a Mendoza y estoy en el Teatro Independencia. Y después ya me vuelvo a Buenos Aires, porque estoy grabando un programa en la TV pública. Bueno, genial. Que va a salir, que sale mañana, justo. Ajá, ajá. Bueno. Se estrena mañana con Daniel Araoz. La invitación es para reírse, entonces, mirá, con todo lo que nos hace falta en estos tiempos. Rodrigo, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, y saludos a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego.